de la sociedad civil. Querido auditorio, continuamos en la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, dentro del ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales, del interconstitucional Canal Patrio, del Consejo Nacional de Organizaciones y de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral. Y con el gran gusto, el gran honor de estar aquí el presidente del Consejo Consultivo Nacional, el licenciado Álvaro Paredes Gutiérrez. Gracias por engalanar aquí este programa con su presencia. Nuestro gran abogado, nuestros grandes juristas, Álvaro Paredes Gutiérrez, y desde luego también otro de los más grandes abogados, don Pedro Infante. Pedro Miguel Infante, y el gran jurista Juan Vicente Marentes Medina. Está también con nosotros el gran dirigente de trabajadores de Pemex, don Jesús Ros Salmerón. Rubén Núñez Guzmán, también dirigente de trabajadores. Roberto Márquez, presidente de la Alianza de Comunidades Nacionales. Está también César Hernández Ochoa, de APIMAC. Y Lidia María Guadalupe Vela, del Frente Nacional Defensa de los Nechos Humanos, Contra Injusticias y Arbitralidades. El día de hoy, querido auditorio, recibiendo aquí en el Consejo Nacional de Organizaciones, con don Roberto Villaseñor Aceves también, al dirigente de trabajadores de Orizaba, Veracruz, don Jesús Vázquez Trejo, quien viene a informarles sobre la problemática que vienen viviendo más de 90 trabajadores que han sido injustas e indebidamente indemnizados por parte de la antigua cervecería Cuauhtémoc, Cuauhtémoc de Suma, ahora Geneke. Y desde luego, aquí le externamos, le apoyamos, nos solidarizamos con estos trabajadores, informándoles que estamos con el procedimiento, exigiendo a las autoridades que cumplan la promesa que hicieron en campaña el licenciado Enrique Peña Nieto y el doctor Javier Duarte de Ochoa, de resolverles sus problemáticas, de llegar al cargo, tal como ahora están, como Presidente de la República y además como Gobernador del Estado. ¿Cómo ven distinguidos dirigentes y abogados aquí presentes? Bienvenidos, pues un aplauso para todos y cada vez de ustedes. Y de nuevo, gracias por la deferencia de su preferencia. Pues, ¿qué tiene que decirle al auditorio, don Jesús Vázquez? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes, principalmente por ese gran apoyo que nos están brindando y que se solidarizan con vosotros. Nosotros tenemos un problema desde hace 10 años en el cual, en su momento, la empresa era cervecería Cuauhtémoc de Suma. En esos 10 años hemos caminado bastante y en el cual hemos encontrado las puertas cerradas. Ahora, qué bien que encontramos una de las grandes puertas que son ustedes, ese apoyo tan importante que necesitamos para solucionar este problema que venimos a arrastrar todos los 93 ex-trabajadores de cervecería Cuauhtémoc de Suma, hoy Géneke. Señores, no me queda más que agradecerles y gracias por su presencia y el apoyo que es tan importante para todos nosotros y que también los trabajadores en el inicio de ese caminar que tenemos, éramos 400. 200. Desafortunadamente, se han ido yendo. Quedamos 93. Pero seguimos en la lucha. Perdón. Ando un poco delicado, pero estoy presente. Lo importante de esto es que gracias al licenciado Román Díaz Vázquez nos está permitiendo este enlace con ustedes y que creo yo que ustedes también, como seres humanos, saben lo que es la necesidad, saben lo que es ahora, en estos años, lo que vale un viejo y que esté y que las autoridades nos vengan quitando y cambiando las leyes de nuestros derechos que existían. Nosotros, seré la voz para llevarla, que ustedes nos están brindando ese apoyo. De mi parte, señora Lidia, licenciados y todos ustedes, muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora es cervecería. Hay gente que es de una transnacional extranjera, ¿verdad? Así es. ¿De qué país? De Holanda. ¿Y ustedes no fueron indemnizados debidamente? No, fueron violados. ¿Sí les dieron una cantidad? En realidad, sí, pero no, porque se violaron 10 cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Muy bien. Y ahora, entonces, ¿qué opinan ustedes aquí los abogados? Queremos mencionarle que el abogado se integra de lleno a su defensa. Vamos a invitar al licenciado Álvaro Paredes también, Gutiérrez, al licenciado Pedro Impate, para que se integren de lleno a la defensa. ¿Qué les parece? A Roberto, a todos, les invitamos a que participen en esta lucha. ¿Cuántos trabajadores tenemos ahí en Tabasco? Solidarios. En el estado de Tabasco existimos aproximadamente 9.000 trabajadores jubilados de PME que estaban sufriendo la consecuencia de la modificación del contrato colectivo, al igual que el compañero Jesús. Jesús más que autorizaba. Que le violaron 10 cláusulas y, por lo tanto, les afectaron sus intereses. Y lo peor de la cosa es que su fuente de empleo se le entregaron a empresas extranjeras por las disposiciones de los señores que están formulando las leyes equivocadamente y entregando las fuentes de ingresos del pueblo de México a extranjeros. Podríamos decir que estamos regresando a los tiempos del profiliato y eso no podemos permitirlo. Y en este momento me solidarizo con el compañero Jesús y le digo que adelante con su lucha y que encuentremos que las personas mayores todavía tenemos el valor suficiente para defender nuestro patrimonio. Estamos con usted, compañero. Así es. Jesús Rosa León es presidente de, ¿cómo se llama la organización? Se llama la Unión Fraternal Petrolera Lázaro Cárdenas. Unión Fraternal Petrolera Lázaro Cárdenas se suma en apoyo a don Jesús Vázquez Trejo, dirigente de... De Exobreros, Asociación Exobreros del Valle de Orizaba. Del Valle de Orizaba, que es donde están los 93 trabajadores. Pero usted tiene una organización más amplia. ¿Cuántos trabajadores son? Nosotros en su momento tenemos una asociación también. ¿Cómo se llama? Es GEMA. GEMA. ¿Cuántos son los dos interesantes? 17 mil 225 agremiados, independientemente de los 93. Pero don Jesús, la Unión Fraternal Petrolera Lázaro Cárdenas apoya a don Jesús Vázquez en la defensa de estos trabajadores. En la coordinación, en la coordinación, son más de 17 mil jubilados en el estado de Tabasco, pero en general somos más de 90 mil jubilados. Y creo que todos los jubilados petroleros tenemos que apoyar al compañero. Jesús Vázquez. Porque la lucha es de los trabajadores en contra de las disposiciones que van y contra de nuestros patrimonios con la entrega de nuestra fuente de empleos a extranjeros. Gracias. Don Jesús, en este momento la lucha principalmente va en relación al gobierno federal y estatal. Así debe ser. Porque no les cumplieron el apoyo que les ofrecieron en campaña. Existe otro argumento que es muy positivo. En su momento, por las mismas necesidades que tenemos de solucionar este problema, recurrimos con los candidatos en su momento. Y ellos nos prometieron dar solución a este problema, como es el doctor Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, y el presidente de la república ahora es Peña Nieto. Pero en su momento como candidato les dijeron que si los apoyaban con el voto ellos les iban a apoyar a resolver el problema. Inclusive nosotros no trabajamos con los 93 trabajadores, trabajamos con los 17 mil 500 personas agremiadas a la asociación GEMA. Nos dedicamos a hacer la campaña. La misma necesidad nos obliga, porque no hay de otra. Este problema, perdónenme que me profundice, viene desde Salinas de Bortari que acabó. Yo lo he expresado públicamente como lo hago ahorita, y perdónenme con todo respeto, la autora de sus días, de Javier Duarte, no es mujer, es hombre, es Peña Nieto. Eso no, va por ahí. ¿Por qué? Porque sigue los mismos pasos, pero cambiando. Lo que hizo Salinas de Bortari, con violar nuestros derechos, ahora como adultos, también está quitando derechos a todos los adultos mayores en el estado de Veracruz. Viene suscitando eso, y en diferentes formas. Hay muchos temas a tratar, como es la reforma que está confundida a la gente, que no es laboral, o que no es educativa y es laboral de los maestros. Entonces, nos sumamos también a esa lucha. Yo les agradezco su apoyo. Entonces, acepta usted que los abogados se incorporen al equipo, a la invitación. Con todo gusto, yo se los agradezco, porque esta es una lucha de viejos trabajadores, de que en realidad no es justo que nuestros gobiernos también sean y son y seguirían siendo vendepatrias, cuando nosotros nos estamos muriendo de las necesidades económicas que tenemos para nuestras familias, no nomás nosotros. Y desafortunadamente, el futuro de nuestros hijos es incierto. Aún así, que sean titulados. No hay fuentes de trabajo y no hay futuro para ellos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere poner la palabra a los abogados distinguidos y dirigentes que hay aquí adelante? Sí, sí. Hacemos un atento recordatorio al señor presidente de la República y al señor gobernador del estado de Veracruz, al efecto de que cumplan su palabra. Eso es una cosa de honor, señores. Si están ustedes rodeados de gente que no está al nivel y que están cobrando como si fueran asesores internacionales, cuando ni siquiera llegan asesores municipales, señores, cuidado. Están siendo mal asesorados. Es importante que rectifiquen el camino. La asociación que... ¿Acepta entonces usted la...? Sí, señor. Aceptamos con mucho gusto la representación y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas injusticias terminen. Se lo agradezco. Gracias. Gracias, licenciado Juan Vicente Marendez Medina. Además, presidente de la plataforma... Por favor, si gusta, poníste aquí. Queremos mencionarles que el licenciado Juan Vicente Marendez Medina es presidente, se nos estaba pasando, doy una disculpa, es presidente de la Plataforma Nacional de Juristas... Y abogados de México. Y abogados de la República Mexicana. Entonces, se integra el equipo de don Jesús Vázquez, ¿verdad? Gracias, señor. Muchas gracias. Don Pedro Infante, usted otro de los grandes abogados de México. ¿Qué tiene que decir al respecto de la invitación que le hace don Jesús Vázquez? Pues grave acusación que viola todos los derechos constitucionales del país que sigue en un estado de garantía, completamente, porque viola totalmente, no de ahora presente este caso, sino de los muchos que han sido sonados y que no se hace justicia y que viola totalmente todas nuestras garantías. Cuente usted, señor, con nuestro apoyo en nombre del Consejo Federativo Internacional de Organizaciones, del Colegio de Defensores Públicos, de la agrupación APIMA que hoy, por hoy, ha sido la plataforma de justicia en México para denunciar públicamente estos casos ante las autoridades respectivas. Como bien decía nuestro querido y respetable colega, es injusto totalmente que haya un desacuerdo y sobre todo una ingratitud y una parte, parte de justificación a trabajadores que han dejado toda una vida y que han pasado al estado de reserva y cuando más debería notarse como en Europa o en otros países en que es relevante la tercera edad, pasa a ser declinante y ser un estorbo para la sociedad mexicana. Así es. Muchas gracias, doctor Pedro Infante. Entonces, tiene el apoyo de la plataforma de, ¿cómo se llama? Defensores. Del Colegio de Defensores Públicos. Voz de México y del Consejo Federativo Internacional de Organizaciones y de otras agrupaciones que están uniéndose como APIMA y muchas más que serán a favor de usted, señor, como voz para aclamar ante el reclamo de una sociedad justa por sus derechos de juventud y de trabajo que fueron en Más Parma totalmente el esfuerzo humano y de derechos humanos en México. Bueno, para que tome usted nota y le avise a sus 93 agremianos el apoyo que se está recibiendo y desde luego, pues, un día esperarnos allá. Así es, ¿cómo no? Nuestro presidente del Consejo Constructivo Nacional de APIMAC y además miembro prominente del Colegio de Abrogados de México, Álvaro Paredes Gutiérrez, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, para mí es un placer nuevamente configurar parte de esta mesa y sobre todo proyectar en una forma bastante analítica, bastante seria y sobre todo razonada, bastante estudiada por todos y cada uno de los puntos que ya se nombraron en el antecedente de mi participación por mis amigos y colegas, sobre todo abogados. Más allá de un servidor hacer una puntual cita para miembros del Estado mexicano, llámese presidente de la República, llámese gobernador del Estado de la Cruz, yo sí quisiera poner énfasis en una situación meramente jurídica. No quiero decir que con eso se pasa a la cuestión política. La cuestión política es un acto de resonancia que obviamente nos pega en todos los sentidos, social, jurídica y demás, pero en lo personal quiero referirme a la cuestión netamente jurídica. Por parte de la asociación que yo represento, por parte de esta misma institución de APIMAC, a la cual me siento orgulloso de pertenecer y con mucho gusto a todas y cada una de las aquí presentes, me sumo y me uno precisamente para dar un estudio serio, analítico, razonado y sobre todo jurídico de no nada más estos planteamientos que se están haciendo en esta mesa, sino de todas y cada una de aquellas arbitrariedades que no se hicieron por omisión, por comisión, por ineptitud o por todas ellas, están realizando una serie de personalidades, de asesores y que obviamente están afectando como estructura social a nuestros sindicatos, a nuestros trabajadores de este país en sus diferentes rubros. Don Jesús, es un placer y para mí es una responsabilidad y manifestarle que claro que estamos con usted, al igual que con nuestros amigos de Tabasco en los rubros en los cuales se han manifestado. Muchas gracias. Gracias, el distinguido jurista, un gran abogado, además de dirigente social, Álvaro Paré, que quiere por su parte. Gracias. De nuestros dirigentes, Roberto, Yolanda, ¿Alguien más? ¿Comentarios? Adelante. Bueno, creo que se hace un comentario que es, antes que nada, nosotros tenemos la responsabilidad como profesionistas de repitar los intereses de las personas que aquí le apoyan a nosotros a pedirnos el apoyo ante las autoridades jurisdiccionales, en su mismo orden de ideas, ante la autoridad gubernamental que es el presidente de la República y el gobernador del Estado en este caso. Nosotros tenemos un compromiso con ellos, son trabajadores de México, son trabajadores que necesitan tener el alimento para su familia. No podemos dejarlos solos y tenemos que actuar junto con ellos. Muchas gracias. Entonces, también se incorpora el equipo de Don Jesús. No, sin compromiso. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo, como organización, le damos todo el apoyo que necesito. También tenemos abogados, pero también tenemos mucha gente para poder apoyar. Muchas gracias. Estamos con usted y estamos con todos los compañeros abogados. Mi organización es pequeña, pero uno de los grupos de verdad. Tenemos más de 1.600.000 gente que se podría formar juntos. Pero, en este caso, lo más importante no es lo que tenemos, sino la lucha que podamos dar juntos. ¿Sí? Para ambos. Para ambos es el apoyo que les podemos dar en lo que ustedes necesiten. Aún así, con el compañero normal estamos trabajando juntos, seguimos trabajando juntos y siempre estaremos trabajando juntos. Lo que él está proponiendo, nosotros también lo apoyamos por mi organización, por eso se llama Alianza, porque tenemos que apoyar a todos nuestros compañeros de cualquier índole. Estamos apoyando a los de los 43 y a muchos más. Nosotros sí estamos viendo que a todos los sindicatos los quieren desaparecer. Los desaparecen y esa es una coyuntura para quitarnos todo lo que se había ganado anteriormente como trabajadores, se está perdiendo. O sea, inmediatamente todas esas conquistas laborales se quedan perdiendo. ¿Sí? Entonces, no es tanto. Están queriendo desaparecer los sindicatos para poder movilizar todas las empresas a como le están haciendo el compañero de la cervecería moderna. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme con ustedes. Gracias. Qué bien que tocó un punto que para mí es importante. Vuelvo a repetir, en su sexenio de San Minas de Gortari, desapareció los sindicatos empresariales, que es cervecería y las textiles de Río Blanco, Santa Rosa, Logales, Polizaba. Acabó con la quina porque eran líderes muy poderosos. Lo mismo están haciendo con ahora la reforma educativa. Quieren desaparecer todos los representantes y los sindicatos por algún tipo de sistema, pero viene a caer a lo mismo. Muchas gracias por su apoyo. El Consejo Nacional de Organizaciones, ¿qué más? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. ¿Y cuántos agremiados tienen ustedes? Bueno, yo a ver a la mayoría de mis organizaciones están agremiadas con nosotros, que es 1.600.000. 1.600.000 personas. Tenemos un poquito más. El doctor, por favor. Entre su momento, lo que ustedes se puede hablar del apoyo, son las diferentes organizaciones, pero estamos con el apoyo a todos los compañeros que están pasando por estos momentos como los 43 que mataron y otros más que están por ahí en la lucha, que son los de salud y otros más. Entonces, nosotros no podemos hacerlo saludado con todos los compañeros que tenemos aquí. Creo que podemos lograr una cosa. Yo tengo un proyecto con el cual se acaban todos estos problemas, pero eso lo voy a expresar con los compañeros abogados para ver si ustedes pueden apoyar esa situación y se va a acabar todo el problema que se les tiene. Y estoy hablando de un pequeño pueblito de un municipio que está en Michoacán y que se llama Xerá. Gracias. Bueno, pues, ¿algún otro comentario? Juan Vicente Marendes Medina. ¿Es todo? Bueno, para ratificar lo que acabamos de tratar en este programa, también hacemos un cordial, un respetuoso saludo o un llamado a la cervecería Heineken para que cumpla un compromiso social que adquiere al momento de que toma las riendas el control de una empresa nacional para que respete las normas internacionales de trabajo y en este caso las garantías de los trabajadores jubilados que se están pisoteando. No es justo. Deben de rectificar eso. Gracias. Muchas gracias licenciado Juan Vicente Marendes Medina también con la solidaridad del licenciado Roberto Villanueva y de esta manera damos por concluido si no hay algún otro comentario que ustedes damos por concluido este programa por Televíter Constitucional están aquí ya están las firmas licenciado puede hacer comentario de que aquí se está firmando un documento que se va a llegar a la presidencia de la república al gobierno de Veracruz ¿verdad? Para continuar con la reclamación correspondiente ¿está bien? si gusta para que le haga aproximación una aproximación por favor y de esa manera estamos terminando esta entrevista especial a todos y cada uno de ustedes gracias por su asistencia gracias por haber aceptado la invitación don Jesús estar aquí con su auditorio pues antes que nada nuevamente las gracias a todos ustedes porque es así como el adulto mayor debe de actuar no con violencia con inteligencia porque nos ha permitido la madre naturaleza ¿sí? llegar a ser adultos pero con esa experiencia de lucha con esa experiencia de que queremos que se nos respeten nuestros derechos con esa experiencia de que todo lo que vimos de una u otra forma México sigue para arriba pero no para venderlo sino para producirlo eso es lo que quiere el adulto mayor transmitiendo este mensaje a todos mis compañeros adultos y a todos los jóvenes que despierten que no se dejen llevar con las mentiras que no se dejen llevar con los cambios que están violando nuestros derechos esos jóvenes que se sacrifican por estudiar y que ¿cuál será su futuro? para nosotros la preocupación como adultos mayores es los hijos nietos y bisnietos y que va a ser de ellos de nosotros ya estamos de paso muchas gracias a todos ustedes es un placer los que faltan de firmar por favor para que le lleven uno al gobernador y al congreso del estado mañana mismo Canal Patrio Voz Imagen Imagen de la sociedad civil